¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, el miércoles no pudo haber Marín Esnal en Telesalseo, el jueves no pudo Javi por un tema privado y tal, y el viernes pues tenían una cita Marín Esnal y Javi Oliveira en Telesalseo, y la verdad que estuvo bastante interesante tanto en cuanto que había que comentar lo más importante, ¿no? Tema Marta Riesco, Antonio David, todo lo que había sucedido, todo lo que había contado Marta Riesco, que insisto, solamente tenemos la versión de Marta Riesco, quiero recalcarlo en todos los vídeos, ¿vale? Pero eso no significa que me pueda querer ciertas partes a expensas de que Antonio era viable porque hay cosas que cuadran desde antes, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que el tema del libro y tal es algo que, bueno, me parece muy recomendable con las cosas, y es cierto que Marín Esnal es muy pro libro en lo que dice Marta Riesco, no sé si porque ella le pasó algo parecido y tal, se ha leído el libro y ha empatizado mucho con ella, pero sí que es cierto que me parece lo del libro y el tema psicópata y tal me parece muy rocambolesco, yo ahí no voy a entrar, pero primero creo que el que debe hablar es Antonio David, en tal caso, y segundo, yo hasta este punto no me lo llego a querer, ¿vale? Puedo llegar a pensar que, bueno, que es un tipo complicado en las relaciones, pero es que, y ella, no lo es quizás, con lo cual yo creo que una cosa es eso y otra cosa es cómo lo ha pintado, ¿no? Como el libro habla de un psicópata, con lo cual yo hasta ahí de ese punto no puedo llegar, no termino de creérmelo, ¿no? Bueno, Marín Esnal opina sobre las declaraciones de Marta Riesco en Telesalseo, si esto es así, como Marta dice, es de libro. Evidentemente, si fuera como ella lo pinta, es muy fuerte. Si es como lo pinta todo, me refiero, ¿vale? Evidentemente cuenta cosas muy fuertes, ¿no? La periodista Marín Esnal comenta la intervención que realizó Marta Riesco junto a Javi Oliveira. Hoy la periodista, por ayer, ha hecho acto de presencia en el canal de YouTube Telesalseo tras la inesperada intervención de Marta Riesco en el día de ayer. Por antes de ayer, la periodista ha decidido dar su opinión sobre las declaraciones que había dado la expareja de Antonio David Flores. El primer punto que hablaron fue que Marta Riesco estuvo de acuerdo con Marín Esnal cuando habló del libro que estaba leyendo. Antes de nada dijimos que aquí, que yo sabía que Marta, subiendo eso del libro, se sentía identificada. Ella te dijo a ti que me preguntaras sobre el contenido del libro. En ese libro te viene a contar cómo actúan aquellos psicópatas que abusan emocionalmente de otras personas y eso es lo que te viene a decir Marta, ¿vale? Con lo cual corrobora lo mismo que estaba diciendo Javi. Entonces, no sé por qué Marta le decía que no es exactamente así, que no es exactamente así. Al final, pues sí, un psicópata emocional, ¿no? Digamos que te come un poco la moral, ¿no? Psicológicamente. No física, pero sí psicológicamente, ¿no? Entonces me parece alguna acusación bastante grave, me parece, ¿no? Por parte de Marta. Bueno, lo siguiente fue la declaración de Marta Riesco culpando al 90% a Rocío Flores de la ruptura de su relación con Antonio David Flores. La periodista Marina Esnal respondía lo siguiente sobre el tema. A lo mejor ella puede sentir que Rocío Flores haya influido, porque ya le hemos comentado que la relación entre ambas era nefasta y la propia Marta no lo desmentía. Pero es que no hacía falta que lo desmintiera. Si es que veíamos constantemente a Rocío Flores que intentó, o sea, le hacía una entrevista en un fotocall, oye, ¿tú me quieres? Nada más, la cara que ponía Rocío Flores era un poema, la verdad. La chica mentir no sabe mentir. Es demasiado buena como para fingir, ¿no? Y aparte que no tiene por qué hacerlo. Y bueno, yo veía a Rocío Flores en la cara como decía, bueno, ahí estamos, ¿no? Como diciendo, ya veremos, te tengo aprecio. Creo que dijo, fue así si no recuerdo mal. Bueno, te tengo aprecio. Bueno, ya me querrás, ya me querrás. Dame un besito. En fin, eso fue patético, ¿no? O sea, una periodista que está preguntando en un fotocall a una protagonista y al final la protagonista es ella, ¿no? A ver, no es la primera vez que entre padre e hijo y tal suceden estas cosas de que le tiene que hacer una entrevista. De hecho, siempre pongo el mismo caso, ¿no? El mismo ejemplo. Os recuerdo en la final del Mundial que ganó España, Sara Carbonero se mantuvo en su sitio y le dio la enhorabuena a Iker Casillas como si fuera un desconocido más. Oye, Iker, enhorabuena por el Mundial. Iker fue el que se saltó un poco el protocolo, pero claro, él es, digamos, el que acababa de ganar el Mundial y le soplaba todo y digamos que él, pues bueno, se entendía la ilusión y le dio un beso en la boca, ¿no? Y Sara Carbonero es verdad que se quedó un poco... Bueno, en fin, yo quiero ser políticamente correcta porque estoy trabajando. Sabemos que eres mi pareja, todo el mundo sabe que eres mi pareja, pero bueno, fue él el que se saltó el protocolo, lógico. Pero aquí, de verdad, fijarse, ¿no? Sara Carbonero fue la que, digamos, lo hizo bien, ¿no? Pero aquí, aquí en el caso este que os estoy comentando, no sé si recordar ahí, o sea, pregúntale, pregúntale que digamos que es la hija de tu novio, pero que tampoco hay que hacer aquí, ¿no? Pregúntale las cosas, pero no te pongas tú de protagonista, ¿no? Bueno, y ahora aquí suelta lo que sería la realidad. Y ahora continúa Marina Esnal, que el 90% lo focalice en Rocío Flores, me parece que está dándole un poder que no tiene en esa relación. Bueno, esto lo he dicho yo un montón de veces. No puede juzgar, ni puede justificar, ni puede echar la culpa a una tercera persona en la relación. Insisto, aunque hubiera alguien de la familia de Antonio David, sea quien sea, la hermana, la hija, la madre, quien fuera, cualquiera, le dijera, deja a esa niña, deja a esa niña, aunque le dijera eso, permanentemente, el que toma la decisión finalmente es Antonio David. Tú al único que tienes que pedirle excusa es Antonio David. No te focalices en Rocío Flores. Rocío Flores no tiene la culpa de nada. Rocío Flores lo único que hace es mirar por su padre. Y si ves que tú no le haces bien y lo estás pasando mal por tu culpa, aparte de los añadidos que él ya tiene, evidentemente tú que quieres. Que le diga que sí, bueno. Ahí en esto Antonio David debería de haber mediado en esto, ¿no? Actos seguidos, Javi Oliveira hace hincapié en el titular que soltó Marta Riesco acerca de que Rocío Flores y Olga Moreno habían estado quedando últimamente. Ante esto, Marina Esnal especula que hay algo extraño tras esto. Bueno, lo extraño es simplemente que no lo quieren hacer público, pero que están quedando, a mí, yo ya lo comenté, me costaba, hice un vídeo acerca de esto hace una semana y lo hemos comentado en algún directo, pero no de ahora, de hace dos meses. Y a mí se me dijo, mientras que Marta Riesco no interceda, o sea, el acercamiento entre Olga Moreno y Rocío Flores es un hecho. Lo único que Marta Riesco no se meta por medio, que no la líe. Y al final, como estamos viendo, según cuenta Marta Riesco, si eso fuera verdad, que yo sí, en este caso sí me lo creo, que hayan cenado juntas, pues sí me lo creo totalmente. Que hayan cenado Rocío Flores y Olga Moreno me lo creo rotundamente. Bueno, más tarde comentan el titular que soltó la reportera sobre que Olga Moreno y Antonio David Flores ya no estaban juntos desde que antes de emitirse la docuserie de Rocío Carrasco. Marina Esnal asegura que esto ya se sabía, pero que tras esta confirmación Marta Riesco dejaría claro que desde el inicio ya ambos estaban engañando al movimiento de la marea azul. Actos seguidos cuentan que Olga Moreno entraba a Superviviente después de que se emitieran los dos primeros episodios de la docuserie. Entonces Marina Esnal comentaba lo siguiente. A mí me cuesta creer lo de Olga. Entiende que no puede ser objetiva porque a Marta se le nota cierta inquina. Actos seguidos, Javier Oliveira demuestra que la propia Olga Moreno confirmó que había firmado su entrada al reality y después de emitirse los dos primeros capítulos de la docuserie. Sí, a ver, esto que ha comentado Marta, que lo comentó en el canal de Telsalseo, a ver, pudo haber firmado, yo es que creo que ella firmó antes, lo único que pasa es que renegoció. Eso es lo que yo creo, ¿vale? Que eso no se va a firmar si es que el Superviviente empezaba ya. Eso estaba más que firmar un precontrato al menos seguro. La única cuestión que seguramente al emitirse los dos primeros episodios, ella a lo mejor por firmar un precontrato, tenía una cláusula seguramente para echarse detrás, para pensárselo y en aquel momento fue cuando ella seguramente renegoció y cobró un caché seguramente más alto del previsto. De hecho, fijarse bien que, y ahora nos cuadra todo mejor, que ella firma el Ahora Olga antes de, o sea, el Ahora Olga no sabía que se iba a llamar así seguramente, pero bueno, digamos que había firmado una entrevista posterior al Superviviente cuando saliera a sabiendas de que el documental iba a salir y a sabiendas de que ya se habían emitido los dos primeros capítulos. Entonces, evidentemente, me imagino que estuvo bien pagado el Superviviente y estuvo bien pagado la entrevista. A lo mejor no todo lo bien pagado que debiera, con los tres millones de espectadores que tenía el programa, porque no se esperaba tanta audiencia como la hubo, es verdad, pero seguramente se renegociaría, ¿no? Bueno, lo siguiente fue lo que relató Marta Riesco de lo que dijo Antonio David Flores de que quería volver con ella, tener hijos juntos y casarse. Si esto es así, como dice Marta, es del libro, evidentemente, si le ha dicho todo eso y luego la deja, evidentemente, pues, pero yo, es verdad que en este sentido, que me parece muy rocambolesco, esta parte me cuesta creerla, la verdad, me falta la opinión de la versión de Antonio David. Finalmente, tocaron el tema de los datos que soltaba Marta Riesco sobre Olga Moreno y tras varios titulares que sacaron, tanto Javi como Marina, deseaban que la otra parte hagan réplica de las declaraciones de las reporteras. A ver, evidentemente, no lo van a hacer, ni Rocío Flores ni Olga Moreno van a hablar de estos temas, pero sí que es cierto que estaría interesante, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí un poquito el resumen, la verdad que está bastante bien resumido, yo he visto parte, he visto parte, ¿vale? y por eso más o menos también he podido hacer el vídeo con un poquito más de soltura y nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.